La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía. Nos encontramos reunidos para celebrar esta fiesta del Señor, hoy primero de mayo, sábado de la cuarta semana de Pascua. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida, nuestro canal de YouTube, Televida.org.do y por las emisoras Radio ABC y Vida FM. Hoy queremos orar por los difuntos Digna Martínez, Ramón Valdés, Andrés Payano, Carmen García Negra, Ramón Manzueta, María Severino, José Manzueta, Ramón Díaz, Ana María Rodríguez, Angélica Guzmán y Angélica Medrano. Para presidir esta celebración nos alegra que esté con nosotros el Padre Alejandro de la Cruz de la Parroquia San Francisco Javier de la Zona Herrera. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios, Creador del Universo, que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad, concédenos con bondad por el ejemplo y patrocinio de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Dijo Dios Y los bendijo Dios y les dijo, Crescan, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, Miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, y todo ser que respira la hierba verde les servirán de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto, y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho, y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Antes que nacieran los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, ¡Retornen, hijos de Adán! Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Dios, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia. Y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de San José Obrero. San José es el patrón de la Iglesia Universal. Y al conmemorarse el 150 aniversario, el Papa Francisco ha querido dedicar un año a este patrocinio, declarando el 8 de diciembre de 2020, con la exhortación apostólica, Patris Corde, con corazón de padre, que se celebre el año de San José. En el documento hay varios puntos que destaca el Papa y quiero detenerme en uno de ellos de manera especial. El Papa dice, padre de paternidad creativa. No recuerdo así específicamente el nombre del punto, pero hace referencia a la paternidad creativa. Y lo que quiere destacar el Papa con esto es que San José le toca, como decimos nosotros, sacar de abajo frente a la situación difícil que le toca vivir. Lo primero, asumir la responsabilidad de ser padre. Cuando no entendía bien que era el plan de Dios que lo destinaba a esta responsabilidad. Y el Papa cita el ejemplo para esta creatividad de aquellos jóvenes que van con su amigo cuando Jesús estaba en algún lugar y era tanta la gente que no había por dónde entrar y suben al techo de la casa y abren un boquete y bajan al enfermo para ponerlo delante de Jesús. Para que no vayamos a malinterpretar la creatividad y caigamos en el juego de creer que es cambiar las cosas porque se ven más bonitas, sino que es primero la responsabilidad con la que asumen su misión y luego no quedarse ni dejarse impedir por pequeños obstáculos. En nuestra sociedad actual muchas veces hay cosas que se dejan de hacer porque caemos en que tenemos una barrera delante y no nos permite avanzar y no hacemos el esfuerzo de superar esta barrera. José tuvo que superar muchas barreras. José tuvo que, vuelvo y reitero, sacar de abajo para llevar a cabo esta misión que el Señor le había encomendado. Por eso, son muchas las virtudes que se podrían destacar de José. El Papa retoma alguna en este escrito, en esta exhortación. Y vemos, por ejemplo, la que nos presenta el evangelista San Mateo, la de Carpintero, es decir, un hombre trabajador. Hoy en una sociedad donde queremos que todo nos lo regalen, que todo esté ahí preparado, que nos den absolutamente todo. Y contemplar la figura de San José como un trabajador, San José obrero, es signo de que hay que echar hacia adelante, de que hay que llevar a cabo esta obra que el Señor nos ha encomendado, aunque resulte escandaloso, aunque los demás no entiendan. Bueno, aprovechemos, hermanos, esta celebración pascual y pidamos al Señor que nos conceda, como a José, la valentía para asumir sus proyectos. Podamos cada día trabajar en su reino, sabiendo que estaremos ganando la mejor parte. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora vamos a presentar nuestras oraciones al Señor. Por los pastores de la Santa Iglesia, para que Dios les dé abundancia de espíritu, cuiden con celo de su pueblo y anuncien el Evangelio al mundo de los trabajadores y de los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que cobren conciencia de su vocación al apostolado y lleven a sus ambientes de trabajo el testimonio de una fe viva y el servicio de una caridad sincera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre misericordioso, las oraciones que tu iglesia suplicante te presenta. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. De todo el sudor y del esfuerzo del hombre. Se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Oh Dios, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que presentamos a tu majestad en la conmemoración de San José. Y concede con bondad que los dones ofrecidos se transformen en ayuda para los que te invocan por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José. Porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen, Madre de Dios. El servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia. Para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito. Concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines. Te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. El universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres, santo, santo eres, Señor, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, resucitado, intercambien un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio? Señor, ¿cuál es tu misterio? Señor, que cuando me tocas, tu fuego me quema, que cuando me llamas, yo escucho tu voz, que cuando me tocas, tu fuego penetra y llega a mi alma y siento tu amor. Ay, 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 Jesús, ¿cuál es tu misterio? Señor, Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor, que cuando te invoco, tú a mí me respondes, que cuando te llamo, aquí estás, Señor, que cuando tus manos a mí me tocan y me devuelven la vida y siento tu amor. Ay, 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 Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor, Jesús, Jesús, Oremos, saciados con los alimentos, celestiales, te pedimos humildemente, Señor, que a ejemplo de San José, gustemos continuamente el fruto de una paz perpetua, dando testimonio de la caridad que infundes en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Además, agradecemos la presencia de ustedes aquí, de la hermana Eva, la hermana Gladys en la proclamación de la palabra, Clarisa y nuestro hermano Joenne Albani en la animación musical y a nuestro querido padre Alejandro de la Cruz. Gracias, padre, por estar con nosotros, ese saludito a su feligresía allá en la parroquia San Francisco Javier de la zona de Herrera. Ahora te invito a ponerte de pie para que recibamos la bendición. Y quiero llevar un saludo especial a la parroquia San José Obrero, donde estábamos colaborando hasta hace poco, que hoy está celebrando su gran día. Así que un saludo especial a ustedes. Y también tenemos una capilla que lleva este nombre de San José, un saludo especial para ellos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con gozo y alegría pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 ale Aleluya 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 La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa